con su venia diputada presidente. Adelante. El día de hoy no solamente estamos trayendo a colación o en el recuerdo a dos personajes que tenemos en la parte de atrás en letras doradas y que simple y sencillamente debemos recordarlos bajo la premisa de efeméride. Tenemos que honrar su obra y materializarla en la práctica cotidiana como legisladores. Francisco I. Madero no me queda la menor duda y creo que a ninguno de los que estamos aquí nos queda la menor duda que es el demócrata más importante que hemos tenido en la historia de nuestro país por la trascendencia de los hechos y de las circunstancias que así lo obligaron a participar en ese periodo convulsionado que llamamos la revolución. Y de alguna manera también hay que decir que en ese cambio transformador que se dio, la etiqueta de Francisco I. Madero fue en el ámbito de un personaje que podemos también etiquetar como aspiracionista, un hombre de clase media acomodada que renunció a llevar una vida cómoda y acudir al llamado demócrata de nuestro país. Ese es el personaje que hoy estamos recordando. Un hombre que además puso sobre la mesa que para conseguir una transición ordenada en la democracia que se estaba instaurando en nuestro país, habría que ir a dialogar, a convivir a acuerdos mínimos que pudieran dar tránsito a una fortalecida nación, cosa que renunciaron muchos grupos y que trajeron como consecuencia su muerte. Me resalta indiscutiblemente el personaje de Belisario Domínguez porque hay tres cosas importantes que yo quisiera resaltar también de él. La primera parte es, ya lo decía, de Francisco I. Madero, al igual que él, fueron opositores al gobierno de Porfirio Díaz y posteriormente cada quien tuvo un episodio y una trascendencia en la vida histórica de nuestro país por lo que hicieron. Pero Belisario Domínguez, al igual que Francisco I. Madero, aspiracionista también de una familia acomodada, siempre mantuvo su vocación de estar cerca de los que más necesitaban, médico, cirujano y partero. Lo llevaron posteriormente en esa profesión a ser presidente municipal de Comitán Chiapas y que a la postre lo catapultarían a la legislación donde tuvo un escaño como senador. Pero yo decía al principio, hay tres cosas importantes que hay que rescatar y no olvidarnos de su vida en la historia del país. La primera. Puso el punto sobre la CIS y dijo algo así como, tenemos como legisladores que asumir nuestro papel de contrapeso histórico en esto que llamamos la división de poderes. Este es un llamado para que nosotros nos demos cuenta de la trascendencia, el poder que tenemos como legisladores y hacia dónde podemos llevar nuestro desempeño como tal, al dejar claro que este poder legislativo es un contrapeso necesario para la nación. Su historia, su vocación lo llevó a incomodar, pero qué más da si esa es la vocación de este poder diferenciarse de los otros dos y eso es algo que no debemos dejar pasar. En esa parte importante y en esa vocación, él transmitió en ese discurso trágico acerca de los resultados que había dado el gobierno de Huerta y que a la postre llevaron a su ejecución, a su muerte, porque incomodaban al poder. Pero diría algo adicional, número dos. Siempre resaltó el respeto a la libertad de expresión. Instó a los periodistas de ese entonces a manifestar con su pluma su vocación crítica hacia el gobierno en turno y eso es algo que no debemos renunciar que suceda. Nos guste o no nos guste, ahí hay que respetar ese ámbito de la competencia de quienes hoy tienen una pluma. Podrán tener la verdad o no absoluta de lo que dicen, pero no podemos nosotros renunciar a proteger la libertad de expresión que merecen en este país. Y esa fue una de sus luchas. Hoy tenemos en Deble un mecanismo de protección para periodistas en el país, un fideicomiso que no sabemos en dónde va a aparecer ese recurso que les va a dar la protección y siguen muriendo en nuestro país muchos periodistas. No es una cosa menor y es una cosa que no hay que renunciar a estarla señalando. Pero me parece que la parte importante que podemos señalar es que en su vocación aspiracionista fue un hombre de ciencia. Se preparó en la Sorbona de París, trajo sus conocimientos a este país, digamos distribuyó su conocimiento de manera con sus colegas y nunca renunció a la vocación científica que le daba su profesión de médico. Un hombre humanista, demócrata, legislador y que desde este espacio legislativo supo poner en alto el trabajo, el desempeño, la tarea de honrar esta investidura que hoy tenemos cada uno de nosotros y que debemos de defender y principalmente como un contrapeso necesario para los otros poderes. Y esa tarea, ese trabajo, ese honrar, no podemos olvidarlo ni dejarlo pasar. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputado Rodríguez Carrillo.